Hola amigos del canal Random, estamos aquí de nuevo en otro vídeo épico más y en esta ocasión tenemos como invitado al amigo Rottenmine ¿Qué tal? Rotten, ¿cómo estás? Con muchísimas ganas Y en el otro lado tenemos a Sraun que lleva una racha de derrotas un poco preocupante y con ganas de remontar, ¿no? Lo dices tú, asqueroso, que la semana pasada te machacó, aquí síncope Bueno, pero solo he perdido una vez Parece que han pasado 10 minutos, pero fue hace una semana toda esta historia Yo, hoy recuperaré la IA humana, recuperará su honor No, 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 no puedo permitirte perder esa racha de derrotas O sea, no puedo Ahora empezar a perder todo, verás Sí, sí, madre mía, qué rivalidad Bueno, lo dicho, ¿sabéis las reglas? Yo no me las sé ¿Tú no te las sabes? ¿Tú tampoco? Bueno, pues a ver, vaya hombre, venís aquí y no sabéis a dónde habéis venido Yo he venido a hablar de mi libro Y punto Bueno, pues consiste que metemos una sinopsis en una IA Esa IA nos genera unos pósters de una película y hay que adivinarlo Y para ello cada uno tenéis un turno, el rebote y hay un desempate en el caso, bueno De que lleguéis empatados a puntos Así que bueno, como viene siendo tradición Empieza el invitado Hostia Dios mío Vale Por deducción se saca muy fácil, un pato Sí, a ver, un pato en el espacio Me quiere sonar una peli de Marvel De un pato que está hecha así con personas Pero no me acuerdo del nombre Eh, Dios Bueno Hostia, no me acuerdo del nombre Bueno, a ver, diré así por esto Eh, pato aventuras en el espacio A ver, eh, Dani, ¿tú sabes cuál es? Yo imagino que siendo pato en el espacio Yo creo que Rotten iba bien encaminado en lo de Marvel Puede ser Howard el pato Eh Pues efectivamente Ya tú como árbitro decide quién se lo lleva Howard el pato Joder A ver, sabía la película Así que si Sraon lo ve conveniente Le damos el punto No, no, por favor Si sabes la peli Y no te acuerdas del título Venga, sí Sí, sabes cuál era Yo se notaría Bueno, eh Sraon Me veo confiado Me veo confianza No pasa nada Que se quede el punto Ya perderá más Hostia, Schwarzenegger Eh, piénsala bien Sí, a ver Es Schwarzenegger con un niño Y este niño puede ser Anakin Skywalker A la derecha se ve Eh ¿Cómo se llamaba? ¿Un padre en apuros? Un padre en apuros ¿Cómo se llamaba el muñeco? El Turboman Turboman Efectivamente Maravilloso Ese niño es Anakin Skywalker Pini Bueno, a ver Anakin, sí Venga Eh Eh Es esto sentido en la droga Eh Qué maravilloso el Turboman Turboman Bueno, pues Vamos para allá Roten Venga Hombre Hombre Aquí tenemos Eh Un cosplay Cosplay O la sección de Just Chatting de Twitch También podría ser Pero En bañera En bañera Jacuchis y bañeras Yo juraría Aparte de que tiene varios nombres Diría que es Las fantabulosas aventuras De Harley Quinn O Birth of Prey Vale Muy bien No es Aves de Rapina Aves de Rapina Aves de Rapina Acuérdate Acuérdate que fuimos a verla Y el hashtag era Aves de Rapina Bueno, Dani, tu turno Venga, va Vamos allá Hostia Espérate Esto es Samuel Ay, ¿cómo se llamaba? Que eran Los tres Joder, era de Poli Era la policía caquera Una de los 70 No me acuerdo del nombre Pero la que han hecho ahora De Netflix Es Samuel El hijo Luego está el padre Que es el actor original Y luego el prota Es uno más jovencito Que es el hijo, el padre Y el abuelo El padre sería Samuel Pero no me acuerdo del nombre Pero es la policía caesta Que es basada en una serie De los 70 La película es Rotten sabe el nombre O tampoco Yo iba a decir Jackie Brown Pero creo que es la que dice Él de Swag ¿No? Shazam, Swag Casi, casi Pero sí Se lo vamos a dar a Sraun Es Shaft 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 Sí, sí, sí Eso es, eso es Bueno, bueno Cómo esta cosa Empatados, ¿eh? A dos Mira, mira, mira Que he vuelto fuerte hoy Llevo cafeína a tope Y ya está Bueno Esta No sé si aquí ya subió Un poquito el nivel No, está fácil Hombre, no No, no Tenemos aquí Al bueno de Brad Pitt Después de haberse metido Un poquito de Crocodile A ver Me duele Tener que decir El título de esta película Ya que es Un insulto Al libro Pero es Guerra Mundial Z Seguro Sin duda alguna Sin duda alguna Sí Sí, sí Bueno Dani Venga Vamos allá Dios mío A ver Es una película Esto es Nicolás Que tiene Poco tiempo Esto es Nicolás Cage ¿Vale? El que lleva una pistola Nicolás Cage Se está vengando Eh... ¿Puede ser la del gorrino? Pig Sí Sí La cara de Nicolás Cage Es tremenda ahí Con la pistola Hostia tú Hostia tú Bueno ¿Qué es en la mano? ¿Tiene un ciruelo en la mano? Eh... No lo sé Lo mismo tiene las zetas Como era Como era Una... Le habían robado Una cerda Trufera Pues a lo mejor Es una trufa A ver si tú vas a ver Eso no es una trufa Las homo exe cage Hostia que fuerte Sí, sí Madre mía Bueno Ahí va la siguiente Dale A ver Rotten Uh... Vale Venga Voy a ver Veo mucha policía Pero veo niños Lo que me raya Es el antifaz de arriba Porque me hace pensar en En James Carrey Y en Kick Ass Pero... Y las letras que parecen De la Unión Soviética Eh... Pero juraría Diré Loca academia de policía Porque lo veo más óptimo Eh... ¿Estás seguro? Hostia Si me lo dices así Los agentes de S.H.I.E.L. También podría ser Pero... Eh... Vaya a decir Loca academia de policía Sí, es que no... ¡Ah! ¡No calles! Ya sé que es Ya sé que es mierda Ya sé que es Es Resident Evil Sí, sí, sí Eso es el fondo Es el símbolo de... Umbrella De Umbrella Es casual lo del fondo Pero no No es Resident Evil Y no es lo que academia de policía Eh... ¿Dani? A ver Yo creo que has dejado Pasar la pista De que son asiáticos Entonces Teniendo en cuenta Que pone Tacho Son policías Yo voy a decir Tokio Gore Police ¡Qué cabrón! Efectivamente ¡Toma! ¡Pero qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Yo pensaba... Yo pensaba que esta Por lo del tema Gore Iba a caer Me encanta esa película Pero... Pero... Yo qué sé Falta un caracol Unas piernas Cocodrilo Faltan... Es que en la sinopsis No te viene nada de eso No, no, no Hoy tanto Hoy tanto Bueno, pues ahora le tocaría el turno a Dani Vale Dios mío Espérate Esto es Brendan Fraser Con un mono Eh... Eh... Puede ser la monachita El George de la jungla Eh... No, no era la monachita, ¿no? Monachita, no Pero... Pero bueno, era el George de la jungla El George de la jungla Eh... Bueno Eh... Roten Venga Vamos allá Hostia Que maravilla Esto es... Hombre, a ver Jim Carrey Obviamente Hecho en las ramblas de Barcelona Por un caricaturista Maravilloso Bien hecho La verdad es que sí, ¿eh? Eh, de verdad Típica caricatura De ese señor Que está ahí pidiendo Tal cual, tal cual Con 20 dientes, ¿no? Vale Me voy a arriesgar Por el traje Por el traje Pero claro Es que es la IA Que ha creado A partir de la sinopsis Claro Entonces Claro, claro Por el traje diría Que es mentiroso compulsivo Haciendo el de abogado Pero, claro Bueno, sí Y por el pelo ¿Qué podría pensar? Y aparte que parece Que venga de... Del lejano oriente Con el sol naciente De fondo, ¿no? Pero... Sí, diré mentiroso compulsivo Eh... No es mentiroso compulsivo Me cago en la puta Voy a perder La deducción es muy buena Pero... Yo pienso que estando Jim Carrey Solo lo que pasa Es que no me acuerdo del nombre Es la que le están grabando La vida de Truman El show de Truman El show de Truman Show de Truman Efectivamente Qué cabrón Oye tú No falla ni una Que he vuelto Que he vuelto a mi ser Tiene que perder Madre mía Eh... Bueno Le toca a Dani Encima Es mía Me toca, vale Adelante Sí Venga, hasta voy a fallar Mira De lado que hay un viejo Y un niño Y una casa así Voy a decir que es Up La de los globos Que levanta en la casa Hombre Tendría Tendría su Razonamiento Pero no es Up No es Up Vale Yo sí ya lo sé Yo tengo Razonamiento Mejor que tú Venga, a ver No, no Hay un anciano Y hay un niño Tengo el rebote ya Sí, sí, sí Es tuyo Perfecto Esto es Daniel El travieso Pero seguido Hostias Qué crack Qué bueno Qué crack Me encantaba Qué crack Señor Wilson Me encantaba esta película Sí, sí, sí Qué máquina Bueno Llegan las dos últimas Y Dani va ganando de dos Así que Rotten Te toca a ti Y pierdo sí o sí Ahora vienen No, puedes empatar Puedes empatar Ahora vienen Las dos imposibles Las dos imposibles Que adelanto que De hecho no me acuerdo Cual era esta Vale Las dos imposibles Vale Tenemos al 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 de arma letal Al Joder, no me acuerdo El nombre de este actor Que está con Mel Gibson No sale la peli Te lo adelanto Danny Glover Te lo adelanto Se parece El intento de Danny Glover Parece que quiere imitar Un poquito rollo A los A los A los Joder A la familia esta De superhéroes De Pixar A los Invencibles Por los trajes Dino pleno El rojo El azul de fondo Que podría ser El Mr. Freeze Así que voy a arriesgarme Con Con los Invencibles Sí, sí Voy a arriesgarme Porque no veo Algo No en los Invencibles Yo creo Teniendo en cuenta Que A ver El rollo superhéroes Está claro Y teniendo en cuenta Que la protagonista Lleva un traje negro Y amarillo Yo diría Bad Woman O Bad Girl La de esta que se ha hecho Hace poco En HBO No Ya sé cuál es ¿Cuál es? Pero ya no Antman Y la avispa No Vaya No Digo el amarillo Y el negro ¿Sabes? A ver si Nadia ha pensado En la avispa Por eliminación Lo podéis sacar No se parece Absolutamente Nada A ninguno De los De los que salen Ahí Es de DC Es de un grupo Escuadrón suicida Escuadrón suicida Sí Ya os decía Que esta era imposible Ha generado A esta mujer Por Amanda Waller Efectivamente Vale Vale Bueno Hostia Bueno Dani La última Venga Mi imposible Quiero acertar Hasta la imposible Hoy Uff Veo una princesa En un castillo Como encerrada Y tiene el pelo largo Podría ser Rapunzel Pero no Voy a irme a algo más clásico Voy a decir La princesa prometida No La princesa prometida Ya os digo Es imposible Me gustaba tu lógica Sí Rapunzel también Pero como dices tú Es demasiado Obvio Hay una madrastra Malvada Podría ser El protagonista No aparece En la portada Eso es obvio El protagonista No aparece El protagonista No aparece Hostia Hay castillo Hay castillo El o la protagonista El El Y ya no voy a dar más pistas No 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 des más Hostia pues Es que ahora me viene Es Rey Ya te digo Esta es imposible Sacar Esta es imposible Venga a ver Que ha sacado Lo digo No no Saco Saco Srec 3 Saco Srec 3 Porque de verdad Que me tiene perdido Perdido Estar en Es imposible Totalmente imposible Pero bueno Para compensar Mira Voy a poner la de desempate Igual que ha hecho Sraun Porque la vengo guardando Mucho tiempo Y nunca se llega al desempate Antes siempre empatábamos Y cuando pusimos Y cuando pusimos a regla El desempate Ya nunca llegamos A empate ¿No? Vale El primero que la acierte Pues nada Ya está Igualmente Ahí va El primero que la diga Jango desencadenado Vale Vale Jango Bien ¿Por qué llevar metralletas Si es del oeste? Bueno Parece de guerrilla Ahí Sí, 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 sí Y está ahí El Dave Baptista ¿El Dave Baptista? El enterrador Sí, sí Es como la La guerrilla De la WWE Oye Peliculón Sería eso Sí, sí Con Mark Henry En delante Bueno Increíble En fin Muy bien Pues Bueno Rotten ¿Qué tal? Esta vez no te ha dado Sion a Dani Porque es que ha aceptado Creo que ha fallado La de Solo La del Daniel La de Daniel El travieso Es la única que ha fallado Sí Y bueno Vuelve la idea humana Chavales Vuelve la idea humana Joder Me alegro de haberte Hecho perder En tu racha De He perdido mi racha Por tu culpa Exactamente He sido el que Ha roto Tu racha de victor Eso Soy el vencedor Bueno Pues Como viene siendo habitual El Perdedor Uy En este caso Rotten Tiene que despedir El vídeo Pues nada Oye Primero Muchísimas gracias Por invitarme Ha sido brutalísimo Muchas gracias Al canal random Y a todos los que estáis detrás Y recordar que quizá La próxima vez que os miréis Al espejo En realidad Estáis creados Por una guía Aún Pues nada Muchas gracias Rotten Por estar aquí Por estar aquí Bueno Lo dicho Muchas gracias Rotten Pasados por el canal De Rotten Mines Suscribíos Que es gratis Imagino también ¿Verdad? Sí, sí, sí No jodas Y nada Y nos vemos En otro vídeo Hasta luego Chao 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 Gracias.